Queridos hermanos, ¿quién se trata de este tema de los amigos imaginarios? Porque está todos los días más en auge y algunos padres ya no encuentran qué hacer. Llevan los hijos a psicólogos, a veces son referidos a psiquiatras, cuando la situación está muy difícil y no encuentran de qué manera poder ayudar a sus hijos. Aquí hay algunos de los testimonios de algunos niños que hablaban con sus profesores acerca de sus amigos imaginarios o sus padres para que ustedes saquen sus conclusiones. Dice una madre, mi hijo desde la edad de tres años siempre me hablaba sobre el hombre terrorífico que vivía en la habitación de su mamá y su papá. El mismo lo ve y cita de vez en cuando. Una vez cometió el error de preguntarle cómo era y el niño le dijo que no tenía cara. Bien. El padre de uno de los alumnos de una profesora que estaba acostumbrada ya a ver estos casos le dice, El niño nos dijo que estaba preocupado porque su niño de siete años hablaba de un fantasma invisible. Con el que podía hablar y jugar en su habitación. Dijo que ese fantasma se llamaba el capitán y era un hombre anciano con barba blanca. El chico le dijo a su madre que cuando creciera su trabajo sería el de matar gente. Oigan esto, el de asesinar. Y este capitán le iba a decir al niño a quién matar. El niño comenzaba a llorar y a decir que no quería matar cuando fuera grande, pero que el capitán no le daba opción, diciéndole que se acostumbraría a asesinar después de un tiempo. Entonces vamos a ver el testimonio de la niña de tres años también, que dice que tiene una amiga imaginaria que se llama Kelly, que vivía en su armario. Kelly se sentaba en una pequeña silla mecedora mientras dormía. Jugaba con ella. Típico amigo imaginario. Recuerden que algunos niños quieren que sus padres le dejen los asientos a los amigos imaginarios en las casas y en los vehículos y hasta en los parques. Y hacen a su amigo imaginario como parte de su familia. Pues bien, de todos modos, dos años después, dice esta persona, el papá de la niña, mi esposa y yo estábamos viendo Amityville Horror. Recordando que Amityville es una película o más bien una historia que pasó en la vida real de un muchacho que mató toda su familia. Posteriormente, ya ustedes me imagino que muchos han visto la película, se muda una familia y hacen una película hablando acerca de estos signos paranormales. Entonces, la niña dijo, justo cuando la niña muerta apareció, lejos de sentirse molesta, le dijo, se parece mucho a Kelly. ¿Quién es Kelly? Le dice el padre. Ya saben, la chica muerta que vive en mi armario. Otro testimonio. Mi primo tenía cinco años, dice esta persona, y yo tenía 17. Tenía un conejo de peluche al que le hablaba y llevaba a todas partes. Un día, estaba dormida en el sofá mientras yo la miraba y de repente se despertó y comenzó a gritarle a su conejo sin ninguna razón. Al minuto, siguió durmiendo. De nuevo despierta, mirando su conejo y gritando, no, no se puede hacer eso, eso es malo. Le pregunté qué pasaba, intentando detenerla, pero no escuchaba. Finalmente, llevó el conejo a su habitación y cuando volví, vi que estaba dormida en el sofá de nuevo. No quiero saber lo que el conejo le estaba planeando hacer. Pero bueno. Con estos testimonios, yo diría que es suficiente para darnos cuenta que algo con estos amigos imaginarios no anda bien. Porque yo en lo personal he escuchado otros testimonios de personas que dicen que estos amigos imaginarios le dicen cosas malas a los niños. Al fin y al cabo, o pueden ser demonios o pueden ser difuntos. Hay niños que son sensibles a estas entidades que no sabemos al fin y al cabo qué son. Como siempre les aconsejo, hay que pedir al Espíritu Santo discernimiento. Pero no le diga al niño que eso es mentira y que deje de hacer eso. Siéntese con el niño. Los psicólogos dicen que eso es porque los niños tienen falta muchas veces de atención. O que los padres están muy ocupados y no quieren entender la situación del niño. Que por eso ya lo llevan a un profesional. Por experiencia les digo que hay niños que describen la persona y resulta que esa persona que describen buscan en el entorno. Y es un familiar que ha visto o una persona de ese pueblo o de ese sitio que ha visto. Por eso a los niños se les enseña a orar. A los niños se les enseña la oración de mi ángel de la guarda, dulce compañía. Ponga a su niño también a rezar el rosario con usted. Dígale a su niño que invoque el nombre de Jesús. Enseña a su niño a orar. Una familia unida permanece unida. Pero al niño cuando usted lo ve que tiene miedo, usted se da cuenta que es algo que no anda bien. Y por esto se le debe aconsejar a los niños que Jesús siempre los va a cuidar. Que tienen una madre María que también lo va a cubrir con su manto. Y no importa lo que sea, ellos tienen la potestad de decirle vete en el nombre de Jesús. Porque cuando ustedes lo ven asustado, algo no anda bien. Evidentemente ya se ha visto que cuando el niño tiene 7, 8 años, empieza la adolescencia, el amigo imaginario se va. Pero en ese transcurso de tiempo, nosotros podemos ayudarlos a entender que por encima de todo lo malo está Dios. Y si es un difunto, también les podemos enseñar a orar por los difuntos. Porque hay una manera de explicarle a los niños que después que la persona muere, nosotros podemos rezar por ellos. Y para que lleguen al cielo, es bueno que hagamos oraciones por ellos. Y los niños lo entenderán. Pero la parte espiritual debemos tomarla en cuenta. Porque los padres solamente se preocupan por llevar a los niños al psicólogo. Y ya hemos visto que puede existir una parte espiritual donde sea un demonio que le esté hablando al niño y lo asusta. O sea un difunto que lo que necesita es misas y oraciones por ellos. Y el niño nos puede decir, mami o papi, yo vi, alguien me está visitando. Yo me siento con él, le pregunto cómo es, cómo lo puede describir y que se le ha pedido algo. Porque no debemos dejarlo pasar desapercibido. Entonces tomemos conciencia del tema y a los niños enseñémosle a orar desde que tengan uso de razón.